¡Vamos! ¡Vamos! ¡Charanga! Venezuela también la mueve con pachanga ¡Pachanga! ¡Pachanga! ¡Charanga! ¡Charanga! ¡Pachanga! ¡Pachanga! ¡Charanga! ¡Charanga! Pero mira, mira, mira que esta vieja no se casa por el modo de mirarme Parece que no duerme, amanece anochece en la rueda del pandango Ella quiere que la muerte se la lleve charangando ¡Charanga! 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 ¡Charanga es una buena ganga! Cua da cuacua... ¡Dios mío! ¡Oye! ¡Dios mío! Charanga En la costa se goza mucho con charanga Charanga En la costa se goza mucho con pachanga Pachanga En Colombia se goza mucho con charanga Paranga Paranga Venezuela también la mueve con pachanga Paranga 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 Pachanga, Pachanga, Charanga, Charanga Pero mira, mira, mira que esa vieja no se casa por el modo de mirar Me parece que no duerme, amanece, anochece en la rueda del pandango Ya quiere que la muerte se la lleve charangando Charanga, 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 Charan Chara ¡Voy! ¡Voy! ¡Cumbia! ¡Con súper expresión! ¡Ay qué rico! ¡Uy! Estaba en ese rato buscando el tema para hacer una cumbia En eso vi llegar a columbra, tan pronto que la miro bailando ¡Bailando, bailando! ¡Bailando! ¡Bailando! Su presencia me llenó de inspiración, era una fuente de alegría y de sabor Porque columbra se movía con dulzura, con una gracia que inspiraba sabrosura ¡Qué sabrosura! Se movía tan bonito y se movía, era fuente de sabor y de alegría Se movía con dulzura y bailaba sin parar, columbra se miraba que gozaba de verdad Se movía tan bonito y se movía Se movía tan bonito y 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 se ¿Quién es el que ha hecho eso, Borja? ¿Quién es el que ha hecho eso, Borja? ¿Quién es el que ha hecho eso, Borja? Era fuente de sabor y de alegría Se movía para allá, se movía para acá Con su cara reflejaba la pura felicidad Se movía tan bonito, se movía Era fuente de sabor y de alegría Cumbia ¡Ahora te dicen, Borja! ¡Ahora te dicen, Borja! Es como rarito ¿Quién? Mira, escucha, escucha En inglés Bailar pegados es bailar Bailar pegados es bailar Bailar pegados No West No West Bailar pegados es bailar Música ¡Gracias! Hola amigos, soy David, también conocido como el madrileño Y estoy muy contento de estar en Fuerza Leche con todos mis amigos Lo estoy pasando pipa, esto es la leche de casa en casa Degustando las rosquillas de todas las familias y bebiendo ahí sin parar zurracapote ¡Yuhuu! A lo loco, soy todo un aventurero Y como también mi hermana es una aventurera Quiero que todos juntos brindemos por las dos ¡Gajaja!